Los cabecillas del distrito de Tuti, Cristian Zuni Samayani y Janet Condori Quispe, invitan a toda la provincia de Cayoma, a la gran huititeada carnavalesca, este 26 de febrero en el distrito de Tuti, a Melisa, la banda, Ecos del Colca, y en horas de la noche, gran baile social por carnavales. Llega, para bailar toda la noche, la agrupación Secretos, con un impresionante repertorio, ya lo sabes, este 26 de febrero, Tuti te espera, con una gran huititeada carnavalesca, invitan los cabecillas, no faltes.